bueno señores se llegó la hora de despedazar esas quinogas ya están las tortillas miren ahí en las brasitas también para que sean las tortillas en brazas ya está listo si el banquete está preparado y no gastar revolcadas salidas del mar de un solo del mar a la parrilla del mar a la parrilla señores nada como comer pescado fresquecito como me llamo olorazo que llegan a una mesa grande por ahí viene que con sillas mesas o la hamaca le faltaron la cama no lo para te echaste el equipo al hombro hoy mabiel la familia de chinón mabiel estás viendo como somos nosotros mabiel no de balde no tengo como bueno ya prepararon aquí el comedor ahí está listo ya sillas mesas y lo más importante los alimentos miren no trae nada miren señores y señoras ay se me cayó 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 fracasó la misión entonces aquí a un ladito hay que poner el agua de café ya se me cayó ay se me cayó fracasó la misión bueno ya está señores listo aquí miren ya servido solo faltan las 25 tortillas de román rey de román rey de román rey con la con la la lanza nosotros fuimos a perasucia hoy va vamos a pagar con las tortillas dijo mi papi hazle yo esa la hubieras puesto allá porque a él le va a caer arena sabe chuladas de manzales hasta cebozas vienen ya jajaja 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 algo liguesitas vienen pero ya 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 tostaditas ya pasamos miren 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 chile es que todos somos buenos miren ya se dicen ya se dicen ya se dicen ahí va el agua para el café caldo jajaja jajaja miren jajaja 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 jajajaja Es hora de la selfie bueno ahí está ya listo el manjar señores por favor no debe de faltar la cola champán hay love forever sabe inglés hay love forever bueno entonces vamos a poner ahí las 25 o no bien va porque ese va a ser el título del vídeo aquí también se come 25 tortillas no lo hacemos las que eres así aguaditas o tostadas calentadas yo creo que así yo creo que así para que para que se vean las espinas qué barbaridad bueno ahí está ya ¿cuál agarro dijo mafia? ni más grande esa ni mala con una foto que mira exagerada ah de ver ya comió dijo mafia si a ver porque vos no te enfocas chile a chile no te enfocas el iphone si ah es que el iphone es malísimo pero enfocas yo creo que aquí lo vamos a dividir no este aquí lo vamos a hacer en este bueno señores aquí de cerca vamos a seguir este este acontecimiento ahí están las 25 tortillas una quinoa gigante se ve bien ahí ¿no? ¿vos no quieres campeón? no, se ve bien 3 contra 1 truco chile y el puro versus keko 3 contra 1 una y la mitad de comida aquí para que salga la miniatura chulada de ambiente señores para que puedan venir a disfrutar acá a la orilla del mar tal vez escuchan ahí el sonido de las olas ahí está quedando en evidencia las 25 tortillas de esta noche si, otro nivel otro nivel ¿en cuánto tiempo crees que te acabas de esta tortilla? mucho, mejor no, para dejar en continuación va a terminar este video y después seguimos en el otro pues si, porque aquí tomate tu tiempo, aquí no corras no tomate mi peño yo lo amo doctor 15 minutos ajá para el amigo que estaba preguntando si aún comía las 25 tortillas de keko ajá ahí preguntaron un día que si todavía comía igual no era nada la chita Saludos allá Nelson Nelson Rivera Bueno ahí siguen señores Esta noche ahí comiéndose Las quinoguitas asadas Tortillas tostaditas en brasas ahí Ahí está el cafecito ya En el fuego O el agua ahí para hacer el cafecito Gracias a todos los que siempre nos están Apoyando en nuestros videos Comparta, deje like, comente Suscríbase, le invitamos a suscribirse Es gratis, completamente gratis Y ya si usted nos quiere apoyar Con algo ahí pues también Esa es decisión suya Ahí ya nosotros no nos vamos a enojar La decisión recién del pueblo Sí Bueno llevamos 10 minutos Y Keiko ha empezado la tarea Miren como lleva allá la quinoguita Un garrobo Gran garrobo Miren ahí está la lucha El foco instalado aquí Y allá están ellos Allá está Mari Siguiendo ahí en la cocina Miren para hacer algo Pues no necesita de grandes cosas Una cocinita Ahí este El carbón Unos pescaditos Unas tortillas Y son grandes aventuras Yo sé que a muchos les gustaría pasar este Tal vez un día así Una noche así como esta Pues para poder divertirse Poder ser feliz No necesitamos de mucho Solamente Necesitamos pues tener la voluntad De convivir con los amigos Con la familia Y poder pasar momentos muy bonitos Que siempre Quedarán en el recuerdo Así de que vamos aquí A continuar Viendo como va avanzando El rimero de tortillas Vamos a hacer el café Al señor Eves Y ahí va el respectivo cafecito Ojo que lo ve el corazón Que lo siento Si no quieren ir a moler Bueno Bueno que dicen Tenemos 12 minutos Cortamos este Y seguimos En el otro Para que Segunda parte Señores Segunda parte En el otro video Así que saludos Y nos vemos Ya lleva Casi a la mitad El rimero de tortillas Así de que Vean el otro video Para ver si Completa la misión Bendiciones para todos Adiós Adiós